Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a trabajar con AutoCAD y vamos a diseñar este gusano sin fin. Para esto tenemos que dar ciertas medidas en línea. Le vamos a dar acá un clic. Activo F8. Para el orto, 7 a la derecha. Enter. Hacia arriba, 10. Presiona el símbolo del menor. Para el ángulo, 60. Enter. A la derecha, 5. Enter. Hacia abajo, 10. Y símbolo del menor, menos 60. Enter. Y hacia la derecha, 7. Enter. Listo. Escape. Seguidamente vamos a trazar aquí una línea de 35. Enter. Lo ubico aquí en el triangulito. Otra línea más, 100. Enter. Listo. Escape. Ahora vamos a aplicar simetría a este objeto de arriba. Le das un clic aquí. Seleccionas todo. Enter. Y aquí vamos a buscar la simetría. Acá aparece una especie de triangulito. Si no, aquí este objeto tiene un clic aquí en el centro. Y ahí está. Aparece un clic ahí. Enter. Listo. Ya está. Ya apareció. Bueno. Vamos a trazar líneas. Líneas, líneas. Aquí estas líneas. A partir de aquí. Un clic. Un clic. Lo vamos hacia la derecha. Aquí está. Aparece la X. Esta línea. Un clic acá. Y Enter. Listo. Vamos a aplicar ahora lo que es disfase. 5. De distancia. Un clic. Hacia la derecha. Un clic. Enter. Repito. Desfase. 5. Que es la distancia que está en la parte superior. Por eso estoy utilizando 5. Clic a la derecha. Clic. Enter. Desfase. 5. Enter. Un clic sobre el objeto. Clic. Enter. Listo. Muy bien. Vamos a mover este objeto que está aquí. En la parte inferior. 1, 2, 3, 4. Clic derecho. Desplazar. O mover. Aquí. Lo ubico en esta esquina. Y lo ubico aquí sobre la segunda. Digamos, línea vertical. Bien. Vamos a utilizar arco. Aquí un clic por acá. Presiono F8 para desactivarlo. Un clic por aquí. Y lo ubico aquí. Un clic. Repito el paso. Arco. Un clic hacia arriba. Un clic aquí al costado. Y un clic hacia la parte inferior. Listo. Arco nuevamente. Un clic aquí. Un clic por acá. Y un clic por acá. Enter. Y Enter. Pero escape. Escape. Arco. Un clic por aquí. Un clic por aquí. Y otro aquí. Listo. Ya está. Voy a seleccionar esta línea. Lo voy a borrar. 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 Y borrar. Listo. Bueno. Quedó más o menos ya. Bueno. Seguidamente seleccionamos todo esto. Ahí está. Vamos a aplicar algo llamado matriz regular. O perdón. Rectangular. Un clic aquí. 10 columnas. Y aquí. Perdón. 100 puse. No. 10 nada más. Y aquí filas. 1. 1. Y las distancias entre columnas. Vamos a colocarle 22. A ver qué pasa. Un clic en el costado. En el otro cuadro. Para que veamos los cambios. Listo. Está muy bien. Cerrar. Ya tiene la forma. Vamos a completar las líneas con arco. Perdón. Con línea. Aquí. Lo vamos a pegar. Ligeramente. Y activamos F8. Y. Listo. El cuadro que está aquí arriba mide 6 por 20. 6 de ancho. Y 20 de alto. Entonces sería aquí. Un clic. 6. Tab. Tecla Tab. Para que se vaya a decir el otro cuadro de lectura. 20. Enter. Bien. Entonces aquí. Un clic. Clic derecho. Perdón. Clic derecho. Desplazar. Aquí. En el triangulito. Desactivo. Tecla Orto. Perdón. Este Orto con tecla F8. Desactive. Aquí busco el otro triangulito. Ahí está. Ese es el centro. Listo. Enter. Repito el mismo paso. Aquí. Línea. Clic hacia arriba. Lo muevo ligeramente. Para tener la proyección del otro. La proyección de la línea que está en vertical. Un clic. Y hacia la izquierda. Listo. Escape. Ya está. Esto es 1080 por 25. Entonces aquí sería. Un clic por aquí. 80. Tab. 25. Enter. Un clic por aquí. Clic derecho. Desplazar. Ubico por aquí. Ahí está el triangulito. Ubico por aquí el otro triangulito. Y ya está. Bueno. Ahí tenemos el gusano sin fin. Bueno. Eso sería todo. Hemos utilizado varias herramientas. Disfase. Hemos utilizado matriz rectangular. Líneas y arcos. Y también mueve. Bueno. Eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video tutorial. Cuídense mucho y no olviden aquí. Falta agregar las cotas nada más. Nos vemos. Cuídense. Dios los bendiga. Hasta pronto. Chau.